Caminaba por el bosque cuando de repente se acercó y me llevó Subí y vi la luna, de cerca y tan profunda, sabía que era o a dónde le llevará Hasta que descubrí, era un viaje espacial Viaje espacial Viaje espacial Viaje espacial Fue extraño pero bello, las estrellas brillaban de aquí El rollo negro murió y ahora aquí comerá Pero descubrí, era un viaje espacial 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 Nos hacen volar, ese día morían, sentían, la nave paró Trotaba en la nada, no sabía qué hacer Entonces descubrí que era un viaje espacial 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 Viaje espacial